La infanta Sofía la princesa Leonor la joven hermana infanta Sofía porque dicen que la infanta Sofía es colchonera. El pequeño detalle de la infanta Sofía que no paso desapercibido para pilar hay cuantos idiomas habla la infanta Sofía. ¿Qué va a pasar con la infanta Sofía cuando cumpla los 18 años noticias Thomas Fonsi? Se redujo mucho el volumen de trabajo Marie Claire Landmark, como fue la propuesta que unió arquitectura y arte en la noche del diseño de Distrito Arenal Escaras confirmaron el romance entre Romina Urig y Damian Ávila para brisas Toyota suma una nueva versión enchufable del RAV4 para la plataforma Quinto Compartí esta nota la infanta Sofía es la hija menor de Felipe VI y Leticia Ortiz y tiene una hermana, la princesa Leonor que cumplió 18 hace muy poco tiempo. La joven tiene 17 años y cumplirá la mayoría de edad el 29 de abril de 2025. A pesar de eso se encuentra lejos del Palacio Real desde hace casi un año estudiando en un internado en Gales donde está terminando su formación académica. La hija de los reyes de España está realizando sus últimos años de formación académica en el bachillerato en el WC Atlantic College de Gales, a diferencia de su hermana, que se encuentra en Zaragoza. La casa real reveló que la más joven ya tiene su primer evento en solitario, relacionado con un concurso de fotografía que llevará su nombre. La infanta Sofía recibe ese título porque en España los hijos que no son herederos al trono no llevan el título de princesa o príncipe, que corresponde al primogénito. En este caso, son dos mujeres, pero si los reyes hubieran tenido un varón, este sería el heredero, independientemente de que fuera el mayor o el menor. La joven es la segunda más alta de los cuatro, con 1,75 metros de altura. La más alta es su padre, con 1,97 metros, seguida de su hermana, con 1,7 metros, y su madre, con 1,68 metros. Desde que está estudiando en Gales. No se tiene mucha información sobre la hija de Leticia Ortiz, pero antes deseaba dedicarse al fútbol profesional. Sin embargo, Felipe VI dejó claro que no se puede ser parte de la corona y realizar negocios personales. La infanta Sofía. Es bilingüe en inglés y también sabe algunas otras lenguas como osquera, catalán y gallego. La joven también recibió algunas clases de árabe y chino mandarín. Y habla muy bien francés. Otro dato sobre la Royal es su gran afición por el fútbol. Se identifica como colchonera, es decir, fanática del Atlético de Madrid, a diferencia de su hermana, que es merengue, fanática del Real Madrid. A medida que fue creciendo. Se ha notado que la infanta Sofía se parece mucho a su tía abuela, Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. La mujer es conocida como tía Pecu. Sin embargo, todavía no se puede decir con certeza a quién se parece más. Ya que Sofía aún está creciendo. Af.